Conversar con todos ustedes es un compromiso para nosotros en la tertulia. ¿Por qué? Porque llevamos esos temas de interés para cada uno de ustedes. Recuerden de que este momento en usted sintonizarse a través de las redes sociales con nosotros para compartir el tema del día de hoy. Vamos a estar hablando sobre los tatuajes, Ariel Brito. Ahí estaremos hablando de los tatuajes, sí, claro que sí. ¿Te tatuarías tú el nombre de tu pareja? Mi amor, yo hasta voté uno por eso. Alguien aquí como que se rió, yo no sé qué fue. Hay hombres que manipulan a las mujeres, a las parejas. Hay hombres que ponen a las mujeres crazy. Dique una prueba de amor, yo te digo a ti. Dique una prueba de amor que te tatúe mi nombre. Hay hombres que ponen a las mujeres. De verdad, mi amor. Dime, dime. Ok, entonces vamos, Ariel, por ejemplo, Ariel. Ariel, dime tú. Ariel, por favor. ¿Tú te tatuarías? Ay, a Baili la pusieron crazy, pues, a Baili. ¿Por qué esa risa de Baili? Ariel, por ejemplo, Ariel, tú, en tu caso, ¿qué tú harías? Yo no creo que me tatuaría el nombre de mi pareja ni de ninguna persona. Bueno, de mi mamá, yo creo que sí me tatuaría el nombre de mami. Porque, no sé, sería como... Aunque no le veo tanto sentido tatuarte el nombre de una persona, no creo que sea como... No, no es algo tan simbólico. Ahora sí es tu hijo. Ahora, si tienes un tatuaje, debe de tener un significado. Eso es lo que yo entiendo lo tanto. Mira, yo conozco... Debe tener un significado especial para ti. Yo conozco personas, señores, que le tienen tanto amor, tanto amor, supuestamente, a sus madres y a sus padres, que deciden tatuarse el cuerpo entero. Y entonces andan tatuado. La mamá, el papá, los tíos, los sobres, todo el mundo. Entonces tú empiezas, y sin darte cuenta, yo entiendo que es un arte. Y yo entiendo, por ejemplo, con el amor que yo le tengo a mi madre, no es para yo estar tatuada el cuerpo entero de ella. Mami, yo soy tuya, da sed. Yo te llevo aquí a mi corazón. Si fueras para demostrar amor, te voy a decir a cabeza, entonces... Ya tú llegar a tatuarte el nombre de tu pareja, para luego tener que cubrirte encima. Y eso lo hace... Yo conozco a alguien. Yo tengo una amiga que ya se ha tatuado varias veces. Y en el otro, el otro nombre. Tú sabes, el otro nombre. Hay lugares donde tú te pones los tatuajes. Por ejemplo, las mujeres sufren de ponerse... Bueno, les gusta, no sufren. Les gusta poner, tatuarse aquí en la espalda. Es difícil tú tener una esposa, que es la nueva, la esposa nueva, con un nombre que diga Ramón atrás. En la noche, cuando usted está teniendo sus intimidades, y usted... Hola, Ramón. Es un trisón, un trisón. Ramón, tú y ella. Lo único que tú miras es Ramón por todos los lados. ¿Qué pasa? Oye, pero eso está pasado. Ahí atrás, en grande, no daña el momento, chicas, si no... ¿Alante? ¿Qué te parece, Alante? No dañé el momento tampoco. En una situación no, pero Alante no mira nunca. ¿Tú te tatúas el nombre de tu pareja o de tu novio? Si me lo tatuaría, no. No, pero déjame contarte, honestamente, yo una vez, hace mucho, sí me tatué el nombre de mi expareja. Ok. ¿En dónde? ¿En qué lugar de cuerpo? Aquí, en la parte, aquí como en la pelvía, ahí. Exactamente. Muy bien. Entonces, yo no juzgo porque yo lo hice en un estado como de inmadurez, vamos a decirle, cuando yo era muy joven. Enamorada. Enamorada. Estar enamorada es... Pero ahora que yo entiendo, pues, yo no me haría eso, porque imagínate, tú estar... Entonces, ¿ahora qué tú haces? Porque todavía tú lo tienes ahí. Todavía lo tengo. Y ya no está con la pareja que estaba. Entonces, ¿qué tú haces cuando tu pareja... Qué orgullo eres. Ese hombre tiene que ser dominicano y tiene que estar orgulloso. Está tatuada con mi hijo. ¿Qué te preguntará tu pareja, entonces, cuando te ve así? ¿Tú sabes que no se han fijado de eso? No. No me han preguntado nada, yo creo que... Pero es que lo que pasa es que el nombre es el mismo de mi hijo, entonces, yo creo que... Ah, bueno, ya. Es como que sale del paso. Es el nombre de mi hijo. Pues, miren, yo conozco a alguien que... Yo conozco a alguien que se hizo el tatuaje, el nombre de alguien allí, se hizo de su pareja, peleó con él, muy jovencita se hizo el nombre, peleó con él, y fue y se dibujó mariposas y flores encima del nombre, regresó con el muchacho, tienen dos hijos, pero se tapó el nombre. Ya, y las mariposas siguen volando. Qué cosa. La mariposa voló, la mariposa sería como el retoño de ellos dos, los hijos que llegaron después de la pelea. No, pero eso... ¿Tú tienes tatuaje? No. Ni nunca tendría. Ariel, me parece como que tú tienes tatuaje. No, claro que no. ¿Y esa risita? No, que no, nunca tendría. Ariel parece que se borró uno. Me parece, me parece... Ariel no sabe mentir. Me parece una obra de arte. Muy especial en el cuerpo de... A mí me encantaría tener el tatuaje. ¿De verdad? Claro, me encantaría. Bien, Ariel. Señores, a propósito, perdón, Iván, y a propósito del tatuaje, quiero aprovechar la oportunidad para decirle a todas las personas, y esto, atención a los padres, de que ahora en Nueva York hay una nueva ley donde se van a hacer lugares especiales para borrar tatuajes. ¿Ok? Sí. Si hay algunas personas, por ejemplo, lo de la ganga, son especialmente para personas que hayan estado pertenecido a una ganga, y ya quieren borrar eso de su vida. Es muy importante. Me encantó esta iniciativa de la ciudad de aquí, de Nueva York, donde tú no tienes que pagar, porque es un proceso muy costoso, chicos. Sí. Borrar los tatuajes. Entonces, si tú perteneces a una ganga, o usted, madre o padre que nos está viendo ahora, y tiene un hijo que tiene estos tatuajes que son muy feos, y que quieren borrar esa parte de su vida, ya fue parte de su pasado, tienen la oportunidad, o estuvo en la cárcel y este tipo de cosas, tienen la oportunidad de borrarse estos tatuajes gratis. Y les voy a decir algo muy importante, y esto ya es generalizando el tema de los tatuajes. Hay que tener mucho cuidado dónde te vas a hacer tatuajes. Y cuando somos jovencitos, siempre nos dejamos llevar por ese brillo de la juventud, y queremos como crecer antes de tiempo, y crecer más de la cuenta, y queremos experimentar, y parecer cool. Pero yo soy pro tatuajes. Completamente pro tatuajes. A mí me encanta, me parece que es un arte, pero siempre debes de pensar en tus metas en la vida, en qué quieres llegar a ser. Porque lamentablemente hay muchos trabajos, y muchas posiciones, que depende de, o sea, yo te estoy diciendo, porque tuve un trabajo que no me permitía tener tatuajes visibles. Sí. Hay muchos trabajos, sí. Ya eso, ya eso. No, sí, todavía existe. Todavía existe. Lo he visto en varias aplicaciones, lo he visto en varias aplicaciones, y mi mamá siempre me ha dicho, y mi papá también, si no se ven, ok, pero muy, muy así, llamativos, y que se vean mucho, debe de cuidarte un poco. Ahora, yo tengo una historia. Yo he trabajado en... Un amigo que le ofreció a su novia, porque era un hombre controlador, que se tatuara su apellido en un brazo y su nombre en el otro. Ay. Y ella lo hizo. Ay. Ella se dio. Ella... Qué obsesión. Una manipulación muy fuerte. Sí, entonces, ¿qué pasa? No, porque hay un gancho, hay una situación, hay un gancho, el hombre dice, dique, no, porque tatúate el nombre, que yo me voy a hacer tuyo, y cuando ya tú estás jodida, ¿a dónde está el nombre tuyo? En el cuerpo, tú te cansas de buscarlo, y no se lo encuentras. Pero eso es lo que le pasó a esa señora, que se tatuó el nombre del esposo. Nombre y apellido. Nombre y apellido en los dos brazos, así. Que tú lo... Que se ponga la cédula ya. Que se ponga que... El número de cédula. El seguro social. El seguro social. Sí. Señores, yo pienso que ningún ser humano que no haya nacido del mismo vientre suyo, que no tenga ningún lazo familiar con usted, se merece que usted dañe su cuerpo con algo que no sea significativo suficientemente para usted plasmar el nombre de esa persona en su cuerpo. No. Definitivamente no. Usted no sabe en qué puede terminar eso. ¿Y usted paga, Ariel? Y si ella te dice a ti, mira, yo te voy a dar dos mil dólares para que tú te tatúes mi nombre. No dos mil dólares, no, porque mil dólares me cuesta la espalda. Claro, hacértelo. Hacerme la espalda. Porque ella te va a dar los dos mil dólares. Para que yo me haga el nombre. Exacto. Aparte de que va a pagar ella el nombre. No, no, no. Ella lo que quiere es tener una estampa en alguien, porque ¿por qué le voy yo a pagar a una pareja mía para que sepan algo, chicos? Miren, yo conozco a alguien que cada vez que tenía un problema con su pareja, peleaban, y ella cada vez que metía la pata, por así decirlo, ella agarraba y se tatuaba algo del marido. Y no porque mi amor me hizo corazón por ti. Entonces ahí ya estaba la cuestión arreglada, porque ya yo no te puedo hacer, señoría, era una mujer, ya yo no te puedo hacer nada malo, porque entonces me tatuó tu cuerpo. Ella tiene, yo no sé cuántos tatuajes de su pareja. Y de los hijos, porque cada vez que hace alguna revortilla, alguna cosita, ella quiere demostrarle que no, que para toda la vida y se hace un tatuaje. Ahora, yo te digo algo. Qué manera. Por ejemplo, las personas se tatúan los nombres y la cara de los artistas. Mira, ahora Cardi B está en el cuerpo de todo el mundo. Señores, relajo con hoy. Impresionante. Ay, yo vi. Ay, un artista muy famoso. ¿Cómo dicen? Un artista muy famoso. Varias mujeres ya con el nombre de Mozart la para en la espada. Ay, a Mozart lo ama. Y al mayor, y al mayor, que están pagando los artistas. Los hombres tienen casi todo el beso de Mozart. Señores, a través de Instagram estamos como Al Ritmo de la Noche TV. Nuestras redes sociales personales aparecen aquí en pantalla durante todo el programa. Estamos abiertos a que usted mande sus temas, mande sus casos y nosotros aquí en la tertulia, como siempre, estaremos hablando de ello. Muchas gracias, chicos. Así es, señores. Una cosa para finalizar. Los tatuajes, señores, se les respetan. Esa es una opción personal de cada uno de ustedes como ser humano. Así que esté pendiente a que cuando usted se vaya a hacer un tatuaje solamente revísese si de verdad se lo quiere hacer. Nunca nombre de nadie, ¿ok? Si quiere una foto mía, llámame. Nunca nombre de nadie. Señores, seguimos con el contenido. La tuya, para que se la tatúen. Seguimos con el ritmo de la noche. Sí, que buscan una foto bonita mía.